Hola chicos, el día de hoy es miércoles veinticuatro de marzo del dos mil veintiuno. Hoy vamos a estar viajando a la provincia de Bocas del Toro, así que los invito a que se pongan cómodos para aprender un poquito más de una provincia de nuestro país, ¿sí? Sí, hemos llegado a Bocas del Toro, pero antes, antes tuvimos que tomar un bus desde el colegio, tomamos un bus hasta la terminal de transporte terrestre en Albro, y luego tomamos un bus de Bocas del Toro, ¿sí? Aún no nos podemos viajar en avioneta porque no hemos planificado bien el viaje y no tenemos suficiente presupuesto, ¿sí? Ok, todo esto es un viaje en nuestra imaginación, ¿sí? Perfecto, vamos a conocer un poquito más de la historia de Bocas. Dice que los primeros pobladores eran indígenas, procedente de las Antillas y América Central. Más tarde, con la llegada de Cristóbal Colón, en su cuarto viaje, fueron desapareciendo los grupos indígenas. Con el paso de los años, llegaron a estas tierras otros grupos pobladores, como escoceses e ingleses. Pero los primeros pobladores, ¿fueron quiénes? Indígenas. Ok, hablemos de las características generales de esta provincia. Se sitúa al oeste del país y está bañada por las aguas del mal Caribe. Relieve. Está atravesada por la cordillera central. Entre los cerros sobresalientes están Echandi y Fábregas. ¿Se acuerdan de esos cerros? Sí, eran los mismos cerros que ubicábamos en la tabla de valores el día lunes en matemáticas. Mira, qué casualidad. Entonces, lo distinguen llanuras importantes como los llanos de Changuinola, los de Ciczaola y Guavico. Sí, hablemos del clima de Bocas. Bocas tiene un clima tropical húmedo por causa de sus frecuentes lluvias. Ajá, cuando yo hablo de hidrografía me estoy refiriendo a los ríos presentes en esta provincia. ¿Cuáles son los ríos presentes? Changuinola, Teribe, y Ciczaola. Parques nacionales. Esta provincia está formada por dos parques nacionales. ¿Sí? ¿Y cuáles son? Maestra Isla Bastimento y el Parque Internacional La Amistad. ¿Pero por qué es internacional? Ya les digo, porque está en Bocas, en Bocas está y también se conecta con la provincia de Chiriquí y se extiende hasta Costa Rica, al país vecino, se extiende hasta Costa Rica. Por esto, el parque se le conoce como Parque Internacional La Amistad. ¿Sí? Ahora, ya conocemos un poquito de la historia, del clima, del relieve de Bocas. Ya estamos en Bocas, ¿sí? Ahora, necesitamos saber qué hacer ya que estamos aquí. ¿Sí? Entonces, el archipiélago de Bocas del Toro se constituye de seis islas y una veintena de pequeños islotes. Está transformado rápidamente en uno de los destinos y de playas más populares de América central y con razón. Si no lo pides, Bocas del Toro es uno de los territorios más hermosos que se ha visitado. Durante tu estancia en esta ciudad, te enamorarás de las islas y del ambiente caribeño relajado que impregna cada centímetro de ella. ¿Sí? Bocas del Toro representa para los turistas amantes de la naturaleza y el mar. ¿Sí? Es un paraíso, esto es un paraíso. ¿Sí? Una actividad festiva que atrae a muchos turistas nacionales y extranjeros es la Feria del Mar, que se celebra en septiembre de cada año. Allí se ofrecen platos y bailes y otros atractivos de esta región. ¿Sí? Feria del Mar es en el mes de septiembre. Ok. Selena Hostel. El hospedaje con la calificación más alta en la ciudad de Bocas y es fácil ver por qué. El albergue boutique está situado en el eje comercial, cerca de restaurantes populares. posee una terraza frente al mar. ¿Sí? Ofrece servicios como arrendamientos de bicicleta, de squats, viajes de buceo, clases de surf y viajes por la isla. ¿Ok? Isla Zapatilla. ¿Pero por qué le dirán Isla Zapatilla? ¿Será por su forma? Una de las esquinas de costa más atractivas de Boca del Toros es esta pequeña isla. Es un paraíso caribeño. Las aguas despejadas de un lado de la isla son un sublime lugar para hacer snorkel en la costa, mientras que las arenas del otro lado de la isla son un territorio excelente para relajarse y hacer un piquín. En pocas palabras, visitar esta linda y pequeña isla debe estar en la parte superior de tu lista de cosas que hacer en bocas del todo. Con esto damos por concluido nuestro viaje a esta gran provincia.